Ya estás en ConestiloDigital.com Este es un nuevo reto para el Deportivo Táchira año tras año sabemos que lo del año pasado se olvida venimos a obtener la séptima estrella, sin embargo sabemos que la gente espera ya la octava, ya están buscando la octava y en eso estamos enfocados en la familia del Deportivo Táchira el objetivo cada año es obtener todos los triunfos y todos los torneos en los que se juegue y en eso estamos claros todos los que pertenecemos, hacemos parte de la institución y para eso trabajamos día a día conformamos un equipo con una base de mayor cantidad de jugadores criollos y para eso también se trajo un cuerpo técnico criollo que obtuvo triunfos en otras instituciones y esperamos que lo siga obteniendo aquí en el Táchira que sabemos que siempre la vara está más alta que en las otras instituciones esperamos darle una nueva alegría a la gente del Estado Bueno, las palabras es que necesitamos el apoyo de la gente esta es ya nuestra quinta temporada dentro del equipo con esta Junta Directiva, con esta familia del equipo donde se ha demostrado que se está trabajando con seriedad, con pasión, con cariño y esperamos que la gente nos apoye como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos es nuestra meta que veamos el estadio lleno domingo a domingo esperamos que sea una fiesta todos los domingos sabemos que este equipo va a jugar muy bien le va a ofrecer un lindo espectáculo a la gente y solo faltaría eso, que la gente apoye que la fiesta en las tribunas se haga presente y que tengamos la octava estrella en nuestro escudo ya estás en ConestiloDigital.com